Hola, inventores, creativos, emprendedores. Soy David y Guillermo Arosfo. Venimos a explicaros el servicio de análisis de respuesta del sector o contacto con empresas. Lo primero, nuestro crédito. Somos ingenieros, ingenieros mecánicos, ingenieros de organización, ingenieros de diseño industrial. Somos inventores, nos encanta el mundo de los inventos y nos encanta el mundo empresarial. Y eso es precisamente lo que hacemos en este servicio. Integrar el lenguaje del inventor, del investigador, del centro de investigación y el lenguaje del empresario. Integrarlos para llegar a buen puerto, tanto para vosotros como inventores como para el empresario y tener mucho beneficio en vuestros proyectos. Nos hemos reunido ya con empresas como Coca-Cola, El Corte Inglés, Green Cola, Renault, Torrot, Casca... Total, con un montón de empresas y al final cualquier empresa para nosotros va a ser un reto, o sea que vamos a estar emocionados e ilusionados de cogerla. Así que simplemente contacta con nosotros y ponos el reto que quieres hacer llegar tu proyecto a las empresas. Un saludo, hasta luego.